Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Paulina Rubio con su sencillo No Es Mi Culpa les da la bienvenida. De 3 a 5 de la tarde, ya lo saben, completamente en vivo. Desde las instalaciones de Grupo Fórmula Lomas estamos transmitiendo, así que quédense con nosotros, la van a pasar muy bien. El tráfico en la Ciudad de México está insufrible, se los adelanto. Llegar aquí fue un suplicio, pero me imagino que muchos de ustedes están justamente en esa batalla porque mucha gente sale a la hora de la comida, de trabajar y entonces comienza la diversión, pero afuera la calle está verdaderamente hecho un caos, así que encienda la radio, quédense con nosotros, suba la ventana y vamos a reír, vamos a disfrutar y vamos a hablar de espectáculos. Los saludo aquí en la mesa a la bella Nalu. ¿Cómo estás, Nalu? Hola, mi flower, muy contenta, muy agradecida con el espacio, por supuesto. Saludo a todos mis compañeros, a toda la gente que nos está escuchando y pues también les voy a hablar hoy de la Casa de los Desempleados allá en Telemundo. Todo, de verdad, se puso muy grave la cosa. Sí. Ahorita les voy a platicar por qué, pero se puso súper grave la cosa. Muy bien. Ay, no, hoy es viernes de gravedad. Pero sí hay boda, ¿no? Este fin de semana. Pues sí, pero porque ellos no tienen contenido, ya no saben ni qué hacer, pero el poco contenido que lograron obtener se les cayó en un día. Les voy a platicar al rato. En un momento nos cuenta a Nalu. Saludo también a Joel O'Farril. ¿Y cómo estás, Joel? Hola, 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 ¿cómo están todos? Hola. ¿Verdad, mi querida Flor? ¿Cómo estás? Yo aquí saludándote. Y bueno, pues mira, vamos, por supuesto, a hablar. Yo creo que hoy va a ser casi casi que un programa con muchas cosas ilegales, ¿no? Sí. Fíjate que la agenda hoy particularmente está marcada por muchas actualizaciones de casos, otras de novedades. No, no, no. Una cosa tremenda, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí estamos y eso sí, en actitud de viernes, así que hay que relajarnos, hay que pasarla rico y pues ya estamos listos para darle, Flor. Saquen el clamato, saquen la piña colada, eso sí, sin alcohol, ¿eh? Bien fresa. Ay, no, Flor. Bien fresa. En su casa déjalos. Ay, no. Sin alcohol. Y luego con tanto tema legal, no, usted métale tequila o algo porque así está bien fuerte. Yo siempre voy a decir, un clamato, sin alcohol. Ay, no. Una piñita colada, sin alcohol. Ay, Flor, luego un vampirito, sin alcohol. Luego por eso te dicen que eres bien santurrona y que quién sabe qué. Pues sí soy, pero mira, no, pero siempre en mis cinco sentidos. O sea, una champanita, Flor, ¿me la vas a despreciar, no? Esa solamente con mi marido y en la intimidad y en la cama. Ay, no, qué barbara. Bueno, Gabo Cuevas no está hoy en la mesa, les voy a contar por qué. Porque hoy le entregan un reconocimiento a la primerísima y querida actriz Silvia Pinal en Toluca. Y Gabo va camino a la entrega de ese reconocimiento. Más tarde nos estaremos enlazando con él para que nos dé los detalles al momento y no tengamos que esperar hasta el lunes para saber qué fue lo que ocurrió. Así que por eso no lo escuchan esta tarde. Y al ratito viene César Romero a estrenarse en la mesa de Grupo Fórmula Lomas, porque él no había venido, pero el tráfico le impide llegar hasta nuestro regazo. Mira, César, yo lo único que quiero es que no nos traigan notas de RP, que nos traigan notas picantes, porque siempre así... Viene a vender a sus artistas favoritos. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hoy vamos a hacer programa de notas picantes. No, pues sí. Y todo, aguas, que porque lo que dices luego te demandan, está muy fuerte. ¿No nos quieres dar una nota picante, Joel? ¿O traes varias y no sabes con cuál empezar? Pues nota picante como tal, fíjate, a ver, nombre, fíjate. Picante. Lo voy a poner aquí en la mesa. Nombre de un actor que, lo siento, señoras, señores, pero parece que se va de OnlyFans. Parece que se va de OnlyFans. Ya sé quién. Uy, ya sé quién. ¿Ya? Sí, uno bien mayor de edad. Pues ya sé que... No digas, no digas, no digas. Ya sé que más de uno va a llorar. Para que el público se quede. Actor que se va de OnlyFans. Nada más queremos saber, ¿es muy mayor de edad o no? Muy bien. Este es un buen bumper. Ah, entonces no es el que yo creo. Así tú da uno así, y lo decimos más adelante. Yo les voy a decir, ustedes ya saben, porque ya lo grabamos, pero el público de la radio no. Ah, pues. Ya sé el nombre de la conductora de Masterchef Celebrity. Ah, sí. Se me callan porque ya se los dije, pero al público no. Ay, no. Ay, me sentí bien sentenciada. Se me callan. Ya les diré las ganas de decirlo, pero no. Lo vamos a decir hoy en la radio. Ya lo hicimos en el programa grabado, pero lo vamos a decir hoy en la radio. Más al ratito. No se puede despegar usted, lo siento muchísimo. No le puede cambiar a Gustavo Alfinfante. No, porque aquí va a estar mejor. No, no puedes, no puedes. No se les ocurra porque esto va a estar mejor. A ver, tú, véndeles algo así. Una cosa truculenta que solo tú sepas. No, pues yo nada más quiero decirles que de lo que les voy a platicar al rato es que qué persona destruyó un reality prometedor en Brasil. Ay, déjame anotarlo. O sea, lo destruyó, lo destruyó porque todo lo que tocan lo destruyen. Cállate Joel, cállate Joel, ¿eh? No queremos que nos eches a perder los dos rompes. Cállate Joel. Impresionante, no lo puedo creer todavía. Cállate Joel. Por favor, no lo digas para que la gente se quede con nosotros y quiera estar en el programa. Ya casi me voy a la pausa, ¿verdad? Al volver de la pausa, vamos a hablar de un tema que es tendencia en este momento y que tiene que ver con Patti Chapoy. Estamos construyendo, digamos, reconstruyendo las piezas del rompecabezas porque eso ha sido esta mañana. La primera información es que Patti tenía una orden de aprehensión. La revela una cuenta de un periodista y de ahí comienza a enredarse el hilo de la madeja hasta la información que ya tenemos en este momento que aún así no es una información confirmada por la propia Patti. Me imagino que tú le echaste un ojo aventaneando, Joel. Sí, y pues también hubo un posicionamiento indirecto, ¿sí? Al final del programa por parte de Daniel Bisoño que simplemente le pidió al público que no se dejara llevar por cualquier cosa que se puede leer en internet. Dijo, en este momento somos tendencia, pero no se dejen llevar por cosas tontas. Me parece que ese fue el concepto que él usó. Y dijo que el lunes estará la señora Chapoy con la información. Y nosotros estamos al regreso de un corte también desmenuzando esta información. Les vamos a explicar de dónde sale esta tendencia, por qué se dice que Patti tiene una orden de arresto y vamos a tratar de armar esto que es un rompecabezas. Al volver de la pausa, vaya por su piña colada, vaya por su clamato, vaya por su bantino, vaya por su refresco de cola. Por su tequilita, claro que sí. De veras contigo, Joel. Sí, 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 ponle alcohol. Basta, basta. Unas margaritas coquetas. Vamos a la pausa, por favor, con música alegre, por favor. ¿Esa canción me gustó? Claro, ya es viernes de vivir la vida locana. Sí, claro, pero esa canción ya se va, o sea, vivín que no estamos en este jueves retro. O sea, esa canción ya tiene más de 20 años. Pero esa siempre funciona, siempre funciona. Es que Laurita es, este... Cuántos veces están, eh, 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 eh. Pero Laurita Reyes, que es nuestra jefa de información aquí y que nos ayuda muchísimo, ella es la que tiene alma vieja. Por eso la mandó pedir. Yo creo que la escuchaba cuando tenía tres años en su casa. Ay, ya, no nos quites la ilusión. Pues que es muy perra, Laurita. ¿Cuántos años tienes, Laurita? 22, es muy perra. Que nos pongan la vida, es un carnaval. Ay, no, es la peor, Joel, es de mi infancia, imagínate. No, mamacita, en tu infancia son nada así. Ay, a mí me respetas, Joel, eh, o te muteo, te muteo del Zoom, fíjate. Bueno, orden en la sala, señorita, señor Joel, porque vamos a hablar de un tema serio que es tendencia en este momento. Y vamos a explicar por qué razón surge esta tendencia de un orden de arresto en contra de Pati Chapoy, aclarando que estamos tomando la información de diversos medios de comunicación, ¿no?, que están manejando la misma línea. Al parecer, una jueza, es la jueza décimo segundo de Distrito de Amparo en materia penal, otorgó a Pati Chapoy una suspensión provisional en contra de una orden de detención. De dónde viene esta orden de detención es lo que estamos tratando de investigar, ¿no? Así es. Se giró una orden de detención, no sabíamos sobre qué tema. Sin embargo, en un documento que también ha sido filtrado, vienen algunos nombres, Ana, lo que tú tienes. Y dice que se ordena hacer efectiva la medida de apremio que consiste en un arresto por 36 horas en contra de los agresores, o sea, así los califican, como Patricio Chapoy Acevedo, Pedro José Sola Murillo, Daniel Bisoño, Ricardo Manjarres y Antonio Ademar Nahum Zacarías. Y cuando ya dicen Antonio Ademar, creo que ya caímos en cuenta de dónde podía venir. Sí, al parecer, sin que lo estemos afirmando, porque no tenemos la confirmación oficial, pudiera venir de la demanda que interpusieron Daniela Spanik y Gaby Spanik, porque involucran al exesposo de Daniela, que es Ademar Nahum. Así es. En la mañana lo que sabíamos es que se había pedido un juicio de amparo porque Pati se había enterado de una supuesta o aparente orden de aprehensión, y eso se puede hacer legalmente. Tú te puedes amparar, juez, me han dicho que yo tengo una orden de arresto, por favor, necesito un amparo en tanto investigo, porque no fui notificada en tiempo y forma, y en tanto investigo de qué se trata esta orden de arresto, por favor, necesito un amparo. Eso es lo que se sabía en la mañana, ¿no? Claro, sí. Le están otorgando ese amparo por 36 horas, en tanto se define de dónde viene esa orden de arresto, y en 36 horas van a decir si es definitivo o no este amparo que le han otorgado a Pati. Y al parecer viene de algún proceso legal en donde tiene que ver a Ademar Nahum, que es el ex esposo de Daniela Spanik. Entonces, ¿puede venir por ahí, Joel? Sí, mira, al parecer esta orden de arresto se emitió, de hecho, ya me parece que en los últimos días de enero. Según el documento, señala que ese arresto es por una falta administrativa, y que es equivalente a 36 horas, ese arresto. ¿Qué puedo deducir yo? Esta es una teoría que tengo porque, insisto, tenemos realmente pocos elementos en este momento, pero ¿qué creo yo? Que alguna de las hermanas Spanik pudo poner una orden de restricción contra el equipo de Ventaneando y contra el propio Ademar Nahum, ex esposo de Daniela Spanik, para que, básicamente, para que ya no pudieran hablar de las hermanas Spanik en el mencionado programa. Probablemente, el equipo, alguien, incumple con esta orden de restricción. Esta es una falta judicial y esto deriva en una orden de arresto como una falta administrativa, básicamente. Es lo que puedo deducir. Lo cual es muy duro, ¿no? Pues, es sumamente duro. Aún así, tenemos que aclarar que si ni ellos mismos dieron una información oficial en el programa Ventaneando, mucho menos nosotros. Simplemente estamos recogiendo lo que encontramos en los medios de comunicación. Exactamente. Evidentemente, no hablaron en el programa porque legalmente debe ser el consejo. Claro, no hables de esto porque no te conviene. Y más yo creo, porque, fíjate, lo que dice Joel no es tan descabellado, que quizá tengan alguna orden en donde no se les pueda nombrar a ellas, ¿no? Que ellas hayan metido. Como lo hizo Gaby con Gustavo Adolfo Infante. Y que ellos se hayan brincado esa tranca y si hablaron de ellas en alguna ocasión, entonces ya se mete como toda, como una probatoria con un expediente y tal, chalala. Y entonces, también, lo que yo leí aquí también, porque estoy en un chat donde están periodistas, los más importantes de periodistas espectáculos de México, es que el que compartió la información fue Sergio Mayer. Sí. En donde decía que fue por un desacato. Entonces, lo que dice Joel, pues no está tan norteado. No está mal, no está alejado. Sí, podría ser algo que sí coincida con la realidad. Pero, otra vez, decimos, estamos suponiendo porque no tenemos realmente la información. No, y además, me gustaría que acotaras porque varias cuentas han publicado cosas que tienen que ver con lo que les estamos diciendo y los conductores de Ventaneando y el propio programa lo han desmentido. Daniel Bisoño, por ejemplo, le escribió al periódico Milenio, que estaba publicando justamente esa información. El Milenio decía, Pati Chapoy y Daniel Bisoño se amparan contra orden de arresto por caso de discriminación. No era el tema. No, no, no es lo que pasó con Yuridia, ya los, o sea, ya lo resolvieron. Con Avim ya les mandó su respectivo documento. Y Pati dio una disculpa pública en el programa. Y entonces, Daniel Bisoño contestó, es increíble que publiquen una nota sin tener idea. Falta de profesionalismo. No hay la más remota idea. Vergüenza les debería de dar. Eso escribió Daniel Bisoño con respecto al periódico Milenio. Y también Adela Michá, Analu. Pero Adela fue, o sea, yo creo que dejó más amplio el espectro. Ahí les va. Dice, última hora la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, obtuvo una suspensión provisional contra un eventual orden de aprehensión girada en su contra. A lo que Ventaneando reviró y lo retuiteó diciendo mentira. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿hubo o no hubo? Ya no sabemos. Porque a mí me parece que también la información que nos presta Sergio Mayer en los medios, pues es bastante puntual. O sea, tiene esa terminología jurídica. Bueno, muy probablemente algunos detalles estén falseados. Y como ellos no estuvieron en posibilidad legal de aclararlo esta tarde, pues están desmintiendo alguna información que venga falseada. Como esto. No se trata de un asunto de discriminación. No, no, no. No es por esa razón. Pero fíjate lo que dice. Les voy a leer un pedacitito, porque obviamente nosotros no tenemos la terminología, ni aquí tenemos la ley en la mano. Pero dice, en tal virtud, o sea, es como terminando el documento, atendiendo a la urgencia del asunto del que se trata y a efecto de dar cumplimiento a la suspensión provisional que le fuera concedida la citada quejosa, este juzgado con fundamento en el artículo tal del fracción tal último párrafo de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México. Entonces estamos hablando de un problema que se metió con, o sea, violentamente con mujeres. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque están citando esa ley, entonces puede ir por ahí. Y que de verdad, ahora sí que no es la primera vez que los agarran. Y el consejo legal para todo el equipo de Ventaneando seguramente fue no hacer referencia a esos temas hasta que tengan absolutamente el asunto legal ya bien estudiado y en las manos, que es siempre el consejo legal que nos dan a todos los que en algún momento hemos estado involucrados en una situación pública. Y que no puedes hablar, porque igual si vuelve a mencionar a las personas que les están metiendo la denuncia, pues también vuelven a caer en otro, o sea, en otra falta, o sea, se agrava el problema. Ahora, mucha gente comenzó a especular, Joel, tuviste el programa, Patty no estaba en el programa y eso genera más tendencia. Pero no es la única que está requerida para este amparo, o sea, están varios, todos los que estuvieron en el programa. Y el ex marido de Daniela Spani. Y seguramente Patty no estuvo porque no iba a estar y ya, ¿no? Porque seguramente se fue de viaje o tenía alguna otra cosa. No está todos los días Patty Chapoy en el programa. Pero la gente los relaciona, Joel. Sí, evidentemente. Tampoco estuvo esta tarde Pedro Sola. Sí estuvieron Daniel Bisoño, Ricky Manjarrés también estuvo ahí, que es uno de los mencionados en este presunto documento. Estuvo también Linet Puente, por cierto, ¿no? Pero bueno, ella está ajena a toda esta situación, Rosario Murrieta. En fin, y ya nada más quería aportar que precisamente por esta ley, Analu, a la que hiciste mención, basándose en ella, es que Gabriela Spani obtiene la orden de restricción como una medida de protección contra Gustavo Adolfo Infante. Eso, y de hecho también por esta misma ley es que Ingrid Coronado actúa contra el referido periodista. Y además, como acuden a una fiscalía que actúa de forma inmediata, no tengo claro por qué actúan tan rápido, porque las leyes de México son sumamente lentas, ¿no? Pero a veces cuando son personas públicas, les echan la manita. No, porque es otro procedimiento, más bien pienso que es un procedimiento en donde actúan de forma rápida, porque vas a hacer una denuncia a una fiscalía especializada. Como en delitos contra la mujer y cosas así. Efectivamente, o sea, no es una demanda o denuncia tradicional. Es para garantizar la integridad de la denunciante. Porque actúan muy rápido. Bueno, es que también, por ejemplo, lo que ellas dijeron en una entrevista, lo que dijo Dani Spani, o sea, la ponía como víctima. Entonces, si tú vulneras a una víctima, ellas también se pueden expresar legalmente. Bueno, vámonos a la pausa, porque además, Patti ha sido tendencia por varios temas. También por el asunto de la fotografía con Maxine Goodside, que ya habló Patti al respecto en el programa. Vamos a la pausa, como si fuera un jueves retro, pero no es retro, porque es la vida, es un carnaval. Pero cuando regresemos, que sea viernes. La edición de Laura Reyes. Regresamos. Bueno, estamos de regreso con música de Ricky Martin. Ay, no, aquí ya son fans, se parecen sus RPs. Ya, el ingenio, yo creo que le estamos dando... Música de Ricky Martin. Le está pasando dinerito ahí la oficina de Ricky Martin para que él ponga sus canciones. Y como es viernes, hace su triunfal llegada Alfonso Amaya con un comentario muy gracioso. Dice, yo no sé por qué no se les ocurre un reality innovador y hacen la cárcel de los famosos. Creo que ya hay muchos que podrían estar ahí. Algunos. Basta Alfonso Amaya, basta, no queremos eso. Algunos. Otros ya están parados. Me gusta el humor negro. Dice Valeria Bonilla, hablen del comunicado de prensa de Calimba. Estoy de acuerdo con Analu. Lo vamos a hacer en un momento, pero antes quisiera... Y con cuidado, porque ahora nos quiere demandar a todos Calimba. ¿Por qué? Ah, sí, lo que dice su comunicado. Ay, no, he inventado Calimba. O sea, si quieres te decimos Calimba N, pero todo el mundo va a saber que hablamos de ti porque eres el único Calimba de México. Bueno, bueno, allá tú, ¿eh? Pero antes quería hablar un poco sobre esta foto que se hizo tan viral entre Maxine Goodside y Patti Chapoy. Faltaste tu flor. Y que fue tan... Falté yo, pero pues yo no fui a hacer la entrevista, fue Ricardo. Pero bueno, fue muy mediática porque hemos estado acostumbrados a lo largo de muchos años a creer que eran enemigas públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque Maxine Goodside es la reina de la radio y Patti Chapoy, pues la reina de la televisión. Hay que decirlo, en los espectáculos, ¿no? Y entonces de pronto parecía que no tenían una relación una y la otra. ¿Ya estás listo para presentarte? Le damos la bienvenida a César Romero, que ya está con nosotros. ¿Ya escuchas el audífono, César? Escucho perfectamente sus voces angelicales. ¡Perfecto! ¡Hola! Era virgen, ya no lo es, porque ya estrenó esta cabina. Bueno. ¡Mira quién es virgen! Yo espero que ninguno... Y Laurita Reyes, que tiene veintidós. Déjala en paz, tiene veintidós. ¿Qué te pasa? ¿Tiene nada de merecer? No, Laurita, tú hasta donde tú quieras ser virgencita. Estamos en peligro de extinción, es lo único que quiero decir. Pues bienvenido, César querido, bienvenido. Yo aquí estaba atento, escuchando todo lo que estaban y continúen. Yo ahorita me integro. Estábamos hablando de esto porque ayer Pati Chapoy hizo referencia en su programa. A Maxine no la pude escuchar, no sé si alguna ahorita me cuentan. Pero Pati Chapoy sí mostró las imágenes de cómo se encontraron en el detrás de cámaras de las entrevistas de Paulina Rubio. Y dijo que esas imágenes de alguna manera echaban por tierra todas las versiones de que entre ellas no había habido nunca una buena relación. Que conversaron, que le pidió una entrevista para el programa, para su canal de YouTube, que Maxine le dijo que sí. Que esperaran tres o cuatro semanas en lo que resolvía su problema legal con Ana María Alvarado. Que ella creía que en ese tiempo se iba a resolver, lo cual es noticia, ¿no? Porque probablemente así sea. Y que con mucho gusto podían hacer una entrevista en donde evidentemente tocarán este tema tan doloroso y delicado en la vida de Maxine, que es la pérdida de su hijo. Pero Pati lo habló en un sentido muy amistoso, en un sentido muy conciliador. Ya saben, los compañeros, sobre todo Daniel, llevándole la contraria, diciéndole que claro que no, que cómo es posible. No recuerdo exactamente qué palabras utilizó Daniel, que me hizo mucha gracia porque volteó Gaby y le dice ¡Daniel! Porque Daniel echaba por tierra de que eran amigas y daba a entender de que no, que nunca habían sido amigas. Pero no fue la única, porque luego la misma Ana María Alvarado dijo que eso no era cierto, que nunca fueron amigas. ¡Uy, no! Ana María Alvarado, Alex Caffey, también le escribió, ¿no? Pero bueno, al final lo que importa es el testimonio de las interesadas. Yo no sé si tú oíste a Maxine de casualidad, Joel. Fíjate que no, no la escuché respecto a ese tema, pero no hay que olvidar, no hay que ser de memoria tan corta. Yo creo que en algún momento, si fueron rivales, sobre todo en el año 2001, cuando ustedes recordarán, Maxine... Bueno, desde el 97, mira, surge Ventaneando con ese boom, y entonces en el 97 Televisa le llama a Maxine Gutzay para que llevara a su equipo de Todo para la Mujer a un programa en las estrellas que se llamó De Boca en Boca. Ah, claro. Y ese fue el primer intento de Televisa por tirar o, de alguna forma, minimizar el éxito que en aquel momento tenía Ventaneando. No lo lograron, fue un fracaso total, realmente, ¿no? Era muy mal el programa de Boca en Boca. Y el segundo intento, también con Maxine Gutzay a la cabeza, fue Trapitos al Sol. Claro. En 2001. Bueno, pero esas son rivalidades de trabajo, ¿no? Esas son naturales. Pero rivalidades de aquí, ¿no? Pues sí, pero que es duro que no brillaras en frente nunca. Yo sí recuerdo palabras o indirectas de la una a la otra en sus respectivos espacios de hace mucho tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Pues ya pasaron 20 años, cada una está en otra etapa de vida, definitivamente, y ya con la madurez necesaria, me parece... Muy necesaria, o sea, muy maduras, muy... Bueno, pues con la madurez... Pero es normal también. Con la edad, ¿no? No, no, porque las cosas cambian. Uno se aplaca con la edad. No seas liosa. Pero uno se aplaca, es verdad. Uno se aplaca con la edad. Voy a nivelar esto, perdón, Juanito. A ver. Es que Analu viene siempre bien filosa. Yo creo que son dos grandes personalidades del espectáculo y del entretenimiento. Y qué bueno ver esto también de pronto en redes a estas dos grandes figuras que se juntan. La foto impactada, ¿eh? La foto impactada. Claro, es una foto que de pronto yo lo he hecho ejercicio mental y de pronto categorizo y pongo quiénes son del entretenimiento, el espectáculo, los más poderosos, por así decirlo. Y entre ellas están ellas dos. O sea, tienen una palabra imponente y que es muy válida en este medio. Sí. Y la foto impactó desde el momento que la subió Maxine a sus redes. Pues te impacta porque son dos grandes personalidades. Y bueno, sí, rivalidad ha habido profesional, creo yo. Personalmente yo no recuerdo ninguna anécdota personal que las enfrente. Sí de trabajo. No. Sí de trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero alguna rencilla personal, la verdad es que no la recuerdo. Yo también, bueno, la verdad yo no me las imagino así de, ay, comadre, hablándose así de amigas. Tampoco me las imagino. O sea, yo creo que son compañeras del mismo medio y se respetan. Son mujeres muy inteligentes que reconoce cada una el liderazgo de la otra. Ay, ya le estás poniendo mucho adorno, ni que te quisiera. Ay, ya te quieres ir a trabajar aventaneando. De veras, contigo, Joel, no se muertes. Rosarito Murrieta, Rosarito Murrieta. ¿Te quieres ir o te quieres ir al nuevo crew de Todo para la Mujer? Flor Plata, aquí está. Aquí está, Joel. No, de veras. Que no te extrañe, que no te extrañe. La pregunta sería, ¿tendría jiribilla o alguna intención esta foto? Claro, encender un poquito las redes también. Claro, y es noticia. Verlas juntas es noticia. Por la rivalidad que plantea Joel. Es una foto muy poderosa. El mal y el mal, juntos. Ay. No, porque las dos señoras son muy, muy, muy perruchas, la verdad. Bueno, pero por eso están donde están. Por eso están donde están, son muy capaces, muy inteligentes, muy innovadoras. Pero si tú perruchas al cuadrado, ¿qué te pasa? Yo siento que al largo del rato, mira, va a tener hasta un monumento. Pero ¿sabes qué? Lo que sí te voy a decir es que ellas sí inventaron el hilo negro en sus respectivas industrias. Ah, creo que de ahí también viene una rivalidad, porque realmente quien inventa el concepto de un grupo de personas hablando de espectáculos y cotorreando con jiribilla es Maxine, con todo para la mujer en Radio Fórmula. Ese es el primer programa de espectáculos que tiene un impulso muy importante primero en la radio. Ok. Y después llega ventaneando con un concepto similar al que tenía Maxine, pero en la televisión, y con un éxito rotundo, avasallador, ¿no? Lo que pasó con ventaneando en un inicio. Pero ahí también venía una rivalidad de, a ver, ¿quién creó el concepto? ¿Quién inventó qué? La verdad es que lo inventaron en Estados Unidos, y en otras partes se lo trajeron, lo adaptaron, le salió muy bien. Pero en México, ¿no? ¿Tiene su valor en México? Maxine fue la primera que lo hizo y tiene su valor. Yo no digo que no tenga valor. Yo lo único que digo es que es un concepto que copiaron de otras partes, que está bien que lo hayan implementado en este lugar. Y aparte, lo que es más inteligente de ellas, creo yo, que es que crearon una escuela de periodismo. Claro. De espectáculos. Eso lo innovaron muy bien. Y aparte de todo eso, supieron elegir a las personas que sentaron al lado para hacer un buen punto de crítica en la mesa. Y eso estaba divertido. Ahora, ellas son la punta de lanza, generacionalmente hablando. Atrás de ellas, o sea, por ejemplo, Gustavo Adolfo normalmente se pone a la par que Pati, y no. Gustavo Adolfo es una generación abajo. Y aparte de tu alumno. Pati fue maestra. Sí, exacto. Pati fue maestra de Gustavo Adolfo Infante, César. Sí, no, pues ahí cada quien debe colocarse y ponerse donde le corresponde y dar mérito a quien corresponde. Exacto. Porque sí, obviamente, la edad también te da la experiencia. Y ellas empezaron esto. Y siempre uno, estando abajo, tiene que agradecer de quién está aprendiendo. Entonces, no te puedes también comparar ahí con alguien con este nivel. Que buenas o malas les guste a unos o no, pero están en ese lugar. Y tienen este prestigio. Totalmente, totalmente. Y aparte, Gustavo, que yo lo aprecio mucho, Gustavo. No, yo también, pero es otra generación. Y aparte, él no creó una escuela de periodismo. Si me explico. No es que tenga unos periodistas y te dice, mira, las notas las vamos a hacer así, las vamos a hacer así. No, o sea, el grupo de la empresa en donde trabaja tiene su propio periodismo. Y él se hace allegar de esas notas. Pero por lo mismo, no tiene que seguir la misma línea. No, y él hace sus entrevistas. O sea, él tiene sus propios valores y su propia historia. Como todos. Pero las dos que vienen, ahora sí que de la raíz. A innovar son ellas. En las radios, Martín. Las pioneras. Sí, y en la televisión es pati. Entonces, verlas juntas es poderoso. También ellas abanderan una generación a la cual no pertenecemos, ¿no? Ni pertenece a Gustavo Adolfo, son las únicas que quedan de esa generación. También Talina hacía espectáculos, pero Talina dejó de hacerlos. Talina se quedó con el espacio de... Otra línea, pero otra línea. No, Talina se quedó con el espacio de Pati Chapoy cuando ella se va a Triazteca. Discúlpame. Ahí era Talina. Ahí era hermana. Talina se quedó con ese espacio. No la línea tan fuerte de Pati. Pero ella se quedó con el espacio con Víctor Gordova. Vamos a la pausa, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx